Así Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar Ya ves que es en vano amar a un cariño Al querer es el suyo lo más Cuando menos pienses te clava un olvido Y tú enamorado tendrás que llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Desde él tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Camina y camina haciendo un buen la vida Llorando en silencio Tu amargo dolor Y si en la jornada te clava una herida Seguir caminando Lleno corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Detente en tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Con placeros por ahí Con caminos de la vida Esa melodía